Buen día, bienvenido a su práctica número 4, propiedades físicas, volumen, masa y densidad de Química General de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué es el objetivo de esta práctica? Y aplicaremos el principio de Arquímedes para determinar algunas de ellas. Mientras vaya transcurriendo el laboratorio, usted podrá ir completando las tablas de medidas de densidades que debió de haber elaborado en su cuaderno de laboratorio previo a esta práctica. La densidad es una propiedad física propia de cada sustancia y es útil en su identificación y determinación de grado de pureza. Es la relación de la masa de la sustancia con el volumen ocupada por esa masa. Se determina con la siguiente ecuación. Densidad Rho es igual a masa dividida por su volumen, que es igual a M sobre B y se puede expresar en las unidades de gramos por mililitro, gramos por centímetro cúbico o kilogramos por litro. La densidad toma en cuenta la masa y el volumen. Por lo tanto, dos objetos con el mismo volumen pueden diferir en su densidad si su masa es diferente. A continuación, se determinará la densidad de diferentes líquidos y sólidos. Para esto, se calcularán diferentes volúmenes con una precisión de 0.1 mililitro, haciendo uso de la probeta, y también se harán petadas con la máxima precisión de la balanza. Estos cálculos deben realizarse con una cifra decimal y reportarse de esa manera. Práctica de laboratorio 3 Propiedades físicas Volumen, masa y densidad Determinación de densidad del agua Pese una probeta limpia y seca. Anote el peso en la tabla de datos de su cuaderno de laboratorio. En este caso, 74.9 gramos. Llene con agua hasta la marca de 50 mililitros. Use el gotero para ajustar el menisco hasta la marca de 50 mililitros. Anote el volumen, 50 mililitros. Vuelva a pesar. 125.2 gramos. Encuentra el peso del agua por diferencia de pesos. 125.2 gramos menos 74.9. Eso es igual a 50.3 gramos. Calcule la densidad del agua dividiendo el peso del agua por su volumen. Densidad es igual a 50.3 gramos dividido entre 50 mililitros. Esto es igual a 1.006 gramos por mililitro. Densidad del etanol proceda de forma idéntica como lo hizo con el agua. ¡Gracias! 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 Densidad de un líquido desconocido. Se repetirá el mismo procedimiento con la sustancia líquida problema, que en este caso será una mezcla de agua con sal. Pese 50 gramos de sal. Agregue 80 mililitros de agua y mezcle hasta disolver. También podría determinar la densidad del agua del mar. Pese una probeta limpia y seca. Llene con la disolución hasta la marca de 50 mililitros en la probeta, usando un gotero para ajustar el menisco hasta la marca de 50 mililitros. Vuelva a pesar y encuentre el peso del líquido por diferencia de pesos. Calcule la densidad del líquido dividiendo el peso del líquido entre su volumen, como se muestra en la fórmula. Densidad de un objeto. En este experimento pondremos en práctica el principio de Arquímedes. Pese el objeto. En este caso, utilizaremos un tapón de hule. De esta manera obtendremos la masa del objeto. Anote el peso. Para encontrar su volumen, llene una probeta con agua hasta la mitad. Deje el volumen en una marca fija. Lea el volumen y anote. Con cuidado, coloque el tapón de hule adentro del líquido de manera que se encuentre sumergido. Lea y anote el volumen. Este sería el segundo volumen. La diferencia entre los dos volúmenes le da el volumen del objeto. Y esto responde a la ley de Arquímedes. La ley de Arquímedes establece que cuando se sumerge un sólido insoluble en un líquido, el objeto desplaza un volumen. Y el cambio de volumen provocado al líquido es igual al volumen del sólido sumergido. Esta ley tiene aplicaciones prácticas cuando los objetos no tienen una forma geométrica que facilite la determinación de su volumen. Calcule la densidad del tapón de hule de la misma manera que lo ha hecho en los procedimientos anteriores. Podemos ordenar, de acuerdo a su densidad, varias sustancias líquidas que no se mezclan. En este caso, utilizaremos agua, alcohol etílico y aceite. Vierta dos mililitros de agua en un tubo de ensayo. Agregue gradualmente dos mililitros de aceite. Podemos observar como el aceite flota en el agua mientras el agua se hunde. Sabemos que la densidad del aceite es 0.92 gramos por mililitro y la densidad del agua es 1 grama por mililitro. Por lo tanto, el agua se hunde en el aceite. Luego, vierta lentamente 5 mililitros de alcohol. Sabemos que la densidad del alcohol es 0.791 gramos por mililitro. La densidad del aceite es 0.92 gramos por mililitro. Por tal razón, observamos que el alcohol flota sobre el aceite. La densidad del alcohol es menor que la del aceite. Y el agua se hunde en el aceite porque la densidad del agua es mayor que la densidad del aceite. El aceite permite mantener separados el alcohol del agua por diferencia de densidad. Si no, estos sí se mezclarían. Conteste en su cuaderno de laboratorio, como parte del informe, la sección número 5 de resultados, de acuerdo con los datos obtenidos en el desarrollo de la práctica. No olvide contestar y adjuntar a dicho informe el cuestionario. Al finalizar esta práctica, podemos concluir lo siguiente. La densidad es una propiedad física que nos relaciona a la masa y el volumen de la materia. Las sustancias líquidas, con la misma medida de volumen, pueden tener diferentes densidades. La cohesión de las partículas juega un papel importante, ya que entre más unidas están las partículas de una sustancia, mayor es su densidad. Un sólido tendrá mayor densidad que un líquido y este a su vez mayor densidad que un gas al tener los tres el mismo volumen. Los objetos flotan sobre sustancias con densidades mayores a la del objeto en cuestión. Si el objeto tiene una densidad mayor a la densidad de las sustancias, estas se unen. Una vez completado el reporte de la práctica en el Poderno de Laboratorio, recuerde escanearla y enviarla al profesor en la fecha indicada.